Grupo de Oro Presenta Hablar arte es hablar de toda una cultura Que nos conecta época tras época Con los acontecimientos históricos y sociales Más importantes de México Plasmados en obras visuales y tangibles Como lo son la pintura, dibujo Escultura y lineografía Entre otras más, así lo comentó El secretario de Cultura, Marco Antonio Aguilar Cortés Metidas Como a veces se tienen En archivos, lugares Oscuros, que a veces ni siquiera Tienen la temperatura adecuada No sirven para nada Pero esas obras de arte De Alfredo Salce Esas obras de arte de Mexián Esas obras de arte De Rivera, esas obras de arte De Orozco, circulando Ante la mirada de todos nosotros Adquieren otro valor El valor de la circulación Para recibir su mensaje Con imágenes de Víctor Saldaña Agencia Cuadratin De 19-7-7-7-7-7-3-7-2-7-7-7-6-7-4-5-100-8-5-1-6-5-1-3-1-3-1- firefighter